Hablando de números uno, llegas, coges de la mano a tu compañera en Edén, la amiga Belinda, la gran Beli, y os marcáis otro temazo a las 12. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo surgió? ¿Cómo fue? Pues mira, las 12 es un tema que escribimos Mauricio Andrés y yo en octubre del año pasado, que son los productores de muchísimas canciones, del Despacito, entre otras, ¿no? En una sesión de composición aquí en Madrid. Fue una tarde como que fluyó mucho, porque la hicimos en 30, 40 minutos. Es una canción que la teníamos guardada desde aquel entonces, sí, y la hemos presentado en varios conciertos antes de sacarla. Luego al ver que a la gente le gustaba tanto, pues Belinda y yo ya teníamos como pensado hacer alguna canción juntas, solo que nos faltaba el tema. Y en cuanto lo vi, lo vi clarísimo, dije, ahí tengo que meter a mi niña, a mi reina mexicana.